El psicofármacos en geriatría El psicofármacos en geriatría es un libro que sacamos recientemente con Miriam Monzo cuyo objetivo es complementar desde psicofarmacología en psicodinámica 4 es que se atiene específicamente al uso de los psicofármacos desde un punto de vista más general, desde un punto de vista neurobiológico desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista psicofarmacológico para este dato en especial Hoy sabemos que el ser humano a partir de los 50 años aproximadamente empieza a tener cierto deterioro de las funciones fundamentalmente lo que hace a la memoria y lo que hace a la subjetividad Eso no quiere decir que porque tengamos un poco de lejano o porque nos olvidemos algunas cosas es un Alzheimer sino de que es una mínima deterioro normal que puede evolucionar en un momento de edad mayor y más avanzada a patología de esta naturaleza pero no quiere decir en forma absoluta que olvidos momentáneos o depresiones momentáneas tengan características de esta enfermedad Lo que tenemos en la actualidad sabemos que hay sustancias químicas que pueden llegar a mejorar la memoria quedando antidepresivos el paciente tiene mejor ánimo y se conecta mejor pero existen ya determinados factores de crecimiento neuronal que conocemos que pueden mejorar las neuronas y existen inclusive en ensayo determinadas vacunas en contra del Alzheimer pero todo eso todavía está en fase experimental por eso lo importante es tratar de que en las familias o en los pacientes cuando detecten pequeños trastornos de memoria, de quejas somáticas, de quejas en el cuerpo, de quejas subjetivas tratar de acercarse a hacer la consulta profesional y no van a analizarlo, digamos, como que no tiene importancia esforzate, levantate, vení, salí, te voy a buscar a casa, vení a comer un asado que es lo típico que tratamos de hacer todos para animar eso en general es contraproducente ¿por qué? porque al paciente de esta edad le falta esa fuerza por una parte psicológica y por otra parte física entonces quizás lo más importante sea comprender que cambiarlo rápidamente de un lugar a otro o exigirle no es lo más conveniente lo más conveniente es tratar de ubicar cuál es el trastorno que tiene tratar de ayudarlo desde el punto de vista de una medicación de coadyuvante, no quiere decir curativa pero sí de que mejore la calidad de vida Kennedy decía eso que no tiene tanta importancia alargar la vida como que darle una nueva calidad de vida a esos años es decir que vivir mucho es bueno pero si no se vive con buena calidad quizás no sea tan bueno entonces lo que tendremos que tratar de hacer es de mejorar esa calidad de vida yo pienso que a esta edad es muy importante fomentar el deseo tampoco exigirlo porque lógicamente hay univisión pero fomentarlo quizás de maneras por ahí indirectas a lo mejor es mucha carga para ese paciente que tiene alteraciones estar todo el día domingo comiendo con la familia por ahí se puede hacer una cosa más chica, más modesta en el sentido de decir bueno, sacarlo a pasear preguntándole cuál es el deseo o tratándole de dar un nuevo deseo en ese sentido yo pienso que algún estimulante de algún tipo neuronal sumado a un antiepresivo sumado a por ahí técnicas más psicoeducativas más que psicológicas específicamente más psicoeducativas lo pueden ayudar mucho más que tratar de hacerle entre comillas elaborar lo que significa el aumento de la edad quizás la técnica psicoeducativa es darle nuevos valores a esa edad y no tratar de menospreciarlo porque lógicamente en nuestra sociedad es muy común que el viejo no sea de utilidad, se le desecha la experiencia en otro tipo de sociedades al contrario, se le ubica en un lugar de preferencia y de consulta los recuerdos, digamos, antiguos están mucho más a flor de piel que los recuerdos más inmediatos entonces una manera de trabajar con este tipo de recientes es tratar de hacerles acordar las épocas pasadas y tratar constantemente de revivirles los afectos pretéritos es decir, de épocas pasadas y traerlo eso a la circunstancia actual eso es muy muy importante porque lógicamente hay épocas pasadas muy muy valiosas para esta gente y traerlos al plano actual representa volver a recolocar ese afecto histórico de otras épocas en la actualidad con lo cual mejora también los trastornos de memoria porque de alguna manera se reactualizan en el cotidiano vivir ¡Gracias por ver el video!